Y hoy el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos asignó a la isla más de 800 mil dólares en fondos federales dirigidos a establecer programas que ayuden a combatir la delincuencia juvenil y a exigir el cumplimiento de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años. De acuerdo con el comisionado, estas asignaciones deben ayudar al gobierno de Puerto Rico a establecer y continuar programas que atiendan las necesidades particulares de los ofensores juveniles. Pierluisi destacó además que un ofensor juvenil con las debidas herramientas tiene mayores posibilidades de no volver a delinquir y de ser de provecho para nuestra sociedad. El comisionado explicó que este dinero debe además ayudar a Puerto Rico a establecer programas de supervisión a los ofensores juveniles con problemas de abuso de sustancias, facilitar intervenciones tempranas y de prevención. Por otro lado, destacó que con estos fondos se busca apoyar y ampliar los esfuerzos estatales para exigir el cumplimiento de las leyes que prohíben la venta y consumo de bebidas alcohólicas por individuos a menores de 18 años de edad mediante campañas educativas. Sobre otro programa de ayuda a las víctimas de violencia doméstica, hablamos a continuación a fondo.